Entre muchas de las cosas que generan, vamos a ver, lucho, locura, miedo, apatía, pero siempre es mejor que pasase por el plano de las hadas, donde hay una bonita tirada de un dado de 20, para saber cuánto tiempo ha pasado realmente cuando vuelves. Pues tenemos que tirar un dado de 20. No, no habéis estado en el plano de las hadas. Ah, vale. Que básicamente es una bonita tabla en plan de... Bueno, has vuelto ayer. Ah, en plan de... Han pasado unos cinco siglos desde la última vez que alguien ha oído hablar de ti. Bueno, en todo caso, volvemos al mapa mundi. ¿Por qué erais gente con un objetivo? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, encontrar la ciudad de los nombres perdidos. No, no, no. Ese es el objetivo a vistas más largas. Ahora estábamos explorando esto para después ir a formar a los elfos aquellos. No os voy a mentir, hay un montón de sitios opcionales que no es obligatorio por los que pasar, donde hay poderosos artilugios mágicos como las espadas danzarinas, como la espada danzarina que habéis encontrado. Sí. Ah, es cierto, sí. Iba a preguntar qué habíamos sacado de toda esta expedición, pero me había olvidado de la espada, sí. Una espada que pelea sola, la perfecta para los vagos. Por cierto, ¿cuántas...? No me sale ahora mismo la palabra. ¿Con cuántos objetos mágicos me puedo vincular? Tres. Vale. ¿Y cómo se calcula eso o es un límite universal? Es un límite universal. Hay unas pocas clases que hacen trampas con ese límite, pero no hay ninguna en el grupo. Que el máster sepa. Afortunadamente, solo tienes dos objetos que requieren vinculación. ¿Aún puedes conseguir un tercero? Sí. Pero bueno, realmente los objetos vinculados, la ventaja es que tienen que ser más potentes, pero... Es verdad que podíais hablar con las bestias. Siempre hemos podido. No, pero Koe tiene un collar para hablar con las bestias. No, tiene un collar para que las bestias la entiendan, que es distinto. No he dicho que... Tiene un collar para que ella entienda a las bestias. No he dicho que el que ella hable a las bestias haga que las bestias le entiendan a ella. Ya, bueno, vale. Yo simplemente he intentado decir que todo el mundo puede hablar con los animales. Otra cosa es que los animales entiendan lo que estamos diciendo. Pero bueno, como todavía no ha llegado al límite de vinculación, todavía puede usar el collar para hablar con ellos. Hablando de gente y animales que querían hablar con vosotros, según bajabais de la torre, veíais a Dalamar acercarse a las ruinas de la torre. ¿Quién? Dalamar, el mago elfo que os había indicado las direcciones. Que recordad que estabais examinando estos sitios para... Para triangular la posición de la ciudad. Había un objetivo a mayores de visitar la torre. Para triangular o para encontrar pistas. Bueno, pero aún nos falta un... Sí, aún nos falta uno. Un objetivo. La guarda del sol. Sí. Dalamar se acerca a la puerta, a menos que queráis impedirlo. Saludarlo, lanzarle proyectiles desde el alto de la torre. Las opciones son vuestras. Salud. Salud. Sí, sí. Bueno, saludáis. Amigos. ¿Qué me podéis decir de Waker Red? ¿Habéis explorado ya los otros dos sitios que os indiqué? Todavía no. Estamos en ello. Bueno, ¿y qué me podéis decir de Waker Red? ¿Qué es? Es una torre. Bueno, eso ya lo veo. No hay mucho más. Luego se vuelve a borrero. Bueno, a partir de ahora solo hablaré con el resto del grupo, si no te importa. Y se dirige al resto del grupo. Parece que era... Bueno, vimos, pues, varias tumbas, un portal. ¿Un portal? ¿Que quizás sea un portal que pueda llevaros a la ciudad? No. Ah, dejadme... Me pondré a investigarlo de todas maneras. Mmm, otro plano. Había un bicho medio muerto que nos atacó nada más entrar. Oh, interesante. No, no, no lo abriré. En plan, solo un loco, un idiota, cruzaría un portal sin mirarlo, sin saber a dónde lleva. ¿O sin tomar las medidas de seguridad adecuadas? Yo tomé las medidas de seguridad. Sí, por supuesto. Nunca sabes si cruzas... Si intentando atravesar un portal acabarás desintegrado. Hay que comprobar que están bien calibrados. Sí. Eso se hace pasando. ¿Qué, perdón? Eso se hace pasando. Nosotros tuvimos un kender bastante valiente. Sí, no, en plan, el método tradicional es coger un perro, poner una cuerda y lanzar el perro a través del portal y luego tirar de la cuerda. Nosotros en el lugar de perro teníamos un kender. Supongo que puede valer también. En la torre nos encontramos con el espíritu de una guerrera que tenía un arma mágica. Oh, interesante. ¿Le suena el nombre de gentida? No, ni idea. Pues nada. ¿Es el nombre de la espada? ¿Qué, perdón? ¿Y el D? ¿Y Tenadria? Tampoco, me temo que no conozco esos nombres. Ah, pues nada. A ver si hay alguna información de esa gente. Pues, creo que deberíais de investigar cuanto antes los otros dos lugares que os pedí. El Santuario del Fénix Azul y la Guarda Solar. Si conseguimos averiguar para qué se usaban esos sitios y qué enlace pueden tener entre todos, ¿será más fácil triangular la posición de la ciudad? Ya veo. Sí. Por cierto, en el Santuario del Fénix Azul ya estuvisteis. Sí, sí, lo sé. Sí, pero no nos lo encontramos y no nos preguntó por él, así que... Pues bueno. Por ahora, en plan, tenemos más interés en ir a rescatar... a un grupo de desaparecidos, así que no vamos a ponernos a... con estrenilidades. Y lo estoy diciendo como jugador, no como personaje, ¿vale? Sí, sí, me imaginaba que era... Fuera de personaje. Sí. Plan, una cosa corre prisa y la otra es más inmediata todavía. Sí. Aquí, por cierto, Caleb, no te puse el hechizo, se me ha olvidado completamente. Lo pongo más tarde. El de mandar draconianos. De todas maneras, asumo que no lo tienes... No lo necesitas preparado para lanzarlo como ritual, ¿verdad? Solo tenerlo en el libro. Efectivamente. Para lanzarlo como ritual solo necesitas tenerlo en el libro. Sí. Es la utilidad que tiene el ritual. Sí. El único requisito es que pueda lanzar un conjuro de nivel 3 y lo cumple. Sí. Y como ritual no gasta slot, así que no hay ningún problema. Ah, nos falta que nos quite los slots de conjuro. Bueno, pues Dalamar va a investigar la torre e investigar el portal. Mientras os recomienda que investiguéis el santuario del fénix azul y la fortaleza de guarda solar cuanto antes. Sí, vamos al santuario. Y a menos que queráis impedir que investigue magias oscuras y portales a Prismaria o las tierras de las sombras, o el plano de las sombras, pues podéis proceder con vuestro viaje. ¿Le podemos advertir de la inestabilidad del edificio? No vaya a ser que se le caiga una pared encima. La inestabilidad del edificio es perfectamente aparente, a ojos vista. Yo creía que con peligroso te referías a por los fantasmas y todo eso, pero sí, aplica. Como vago y tal, tomará las precauciones necesarias. Pero ya no quedaban fantasmas ni espectros. Hicimos todo el trabajo. De hecho, el fantasma muerto quedó del otro lado del portal, en el plano de las sombras. Es que ya mejor quedaban. Ahora he de deciros en plan de que perdisteis una oportunidad perfecta con el fantasma. ¿Pero son cosas que suelen pasar a los jugadores? De hecho, ¿sabía dónde estaba la ciudad? ¿Sabía los nombres de las otras dos? Pero bueno, no pasa nada. A ver, también es que teníamos el demonio perro medio muerto. Sí, eso y que venían más. Era una de estas cosas en plan de que quizás no era el mejor momento para echarlas. Bueno, pues podemos proceder. Y nos estaba dando prisa para que cerráramos el portal. No sé si queréis descansar antes de proseguir vuestro viaje. ¿O os ponéis en marcha ya? Porque creo que había gente medio muerta. Un poquito nada más. Se ha crecido a quien tiraron de un edificio. Curiosamente, no es el que más daño sufrió. Curiosamente, o sea... A Crizen la tiraron de un edificio y fue en plan de... Ah, bueno, otro día más. Lo subo para arriba y listo. La función de Crizen es hacer de escudo para el resto del grupo. No funciona muy bien porque los malos no se quieren parar con Crizen. Pero es lo que hay. De todas maneras, he de decir en plan que la gravedad no suele ser vuestro mayor problema. Cuando los jugadores hacen cálculos en plan de... ¿Qué me hará más daño, lanzarme una torre o quedarme pegándome con el dragón? Ya. Sí. La torre suele ser el mal menor. Pues bueno, supongo que descansáis entonces un día. Mientras de la mar investiga... ¿Queréis alejaros de la torre? ¿Todos nos quedaron ahí? Ahí mismo, ¿no? Pues esta ya la torre, ¿no? O si no, no, si teníamos que salir a ayudarle o algo. Pues entonces, ¿qué habéis decidido? Yo diría de alejaros un poco y descansar. Vale. Movernos una casilla... Sí. En plan... Recordemos que estaba la marea alta. Yo diría una para arriba. Sí. ¿Para aquí entonces? Vale. Porque la casilla de arriba tiene... Pues si se ve elevado. Que al lado parecía que no. Pues os alejaré. Campar en un lago no es precisamente... Perdón. Campar en un lago a punto de formarse no es precisamente mi idea de un descanso. No, en este caso el lago ya estaba formado. Ya había yo. Pues... Descansáis tranquilamente. O no. Vamos a ver. Esto lo decidirá un dado. Como siempre. ¿Queréis que lo tire yo o quiere tirar una mano inocente? Tiro. Pues un de 20. Yo tiro. Cuanto más alto, peor. No hay... Nada que os moleste esa noche. ¿Morgana no cuenta como mano inocente? Bueno, sería pata inocente, pero sí. Bueno, y ya que descansamos me voy a gastar unos dudaditos para recuperarme. Tojo, tojo. Vale. Que no ha sido mortal, pero ha sido un buen leñazo. Amanece que no es poco y sigue el agua alta. Sí, es un descanso largo, así que te curas full. No hace falta gastar dados. Bueno, pero me tengo que subir la vida igualmente. Sí, sí. Eso mismo, los dados para descansos cortos de una hora. O para sacrificar haciendo daño mágico extra si eres un negromante. Bueno, pues... Amanece que no es poco. Y... Aquí vais. Corre que me las pelo cinco casillas. Sí, ¿no? Mal usa percepción. A percepción. Sí, en plan para evitar emboscadas y todo eso. Con cuatro casillas será velocidad normal. En plan de no hay... Ni manos para percepción. En plan podéis forrajear un poco. Y con tres casillas es en plan de... Bueno, vamos a tomarlo con calma. Podemos hacer sigilo. Podemos forrajear provisiones sin problema. Pero provisiones no tenéis demasiado problema. En plan, porque tenéis más o menos para una semana desde... Cada vez que salís del campamento. Bueno, pues cuatro casillitas. Sí. Y este era vuestro objetivo, creo. Sí. Y creo que ya estamos a cuatro casillas. No, estáis a cinco. A cinco, vale. Pues... Ponlos lo más cerca posible. A moveros, moveros. Que aquí hay casillas trampa y todo eso. Venga, empezamos con una para arriba. Vamos a ver. ¿Qué...? Las dos. Vale. ¿Qué alguien tiró un dado de diez? ¿Quién tira? El que sea. Vale. Ahí lo tiramos un pitch. Tu, tu, tu... Sí. Vamos a coger la primera. Bueno. La verdad es que tampoco... Es seguro que... ¿Dónde se enfrentéis a ellos? Pero mientras avanzáis podéis ver... Entre el agua que ha inundado los cañones... Creo que tiene un fotito por aquí. Sí. Estas preciosidades. Oh, vaya. Nadando. Mejor no nos caemos. Mejor no nos caemos. Grito de vez. En plan, los más conocedores... En plan, podéis tirar conocimiento... Por arcano... O naturaleza. También me valdría. Yo eso a lo mejor puedo saber. Yo en naturaleza tengo. Sí, sí. Sabéis, sabéis. Menos Coet. Que nunca los ha visto. En plan, sirenidos. O tritones. Como... Más bien sirenidos. Porque tritones los hay como raza aparte. Criaturas muy poco agradables, la verdad. Son capaces de manejarse por tierra, pero bastante lentos. Pero les encanta usar arpones para atrapar gente y lanzarlos al agua. Donde los ahogan y luego se los comen. Sí, no son las razas amigables. Y con esas tiradas, en plan, los que habéis sacado más de 20. En plan, su estrategia favorita es lanzar sus arpones contra magos y gente poco blindada. ¿Por qué suelen ser los que menos problemas les dan a la hora de ahogarlos? Yo me esperaba que a la hora de ahogarlos fuera la cantidad de las que hicieran los problemas. Sí, yo también. No, pero es que el problema de la armadura es que pesa bastante y... Es más difícil tirar de la gente que lleva ese tipo de cosas. Sí, en plan... Arrastrar es un poco más difícil. En cambio, magos y gente con armaduras ligeras. Bueno... Y bueno, en plan... Habéis sacado 23 también... Sabéis que... Conocéis leyendas de que trabajan para una bruja marina... En el fondo del mar. Y cuando se dice bruja, uno se refiere a las brujas feas, no a las brujas no feas. No, no, ni siquiera. ¿No es una hag? No es una hag. Hay una reina bruja marina en el fondo del mar. Vale, culpa mía. Enemiga de los elfos marinos. Bueno, pero podéis seguir y proseguir vuestro viaje. Vais a evitarlos, me imagino. Más que nada es que no me quiero molestar en hacer un combate que sabemos que vais a ganar. Parece que tenía curiosidad por saber si me iban a tomar como objetivo de los alpones. Probablemente sí, porque no llevas una armadura muy pesada. No llevo armadura. Por eso. Llevo solo un escudo, si se puede considerar armadura. Por eso, en plan... Probablemente te lanzarían alpones también. Pero su objetivo favorito son los lanzadores de conjuros. Podríamos ir detrás de los kender, que son los que van mejor. O sea, de que los lanzadores de conjuro podrían ir detrás de los kender, pero me da que no. Podríamos descubrirnos detrás de nosotros para que nos vean. Bueno, os queda una casilla si queréis. O descansáis ahí antes de acercaros al campamento. Descansaría. Después de todo, en plan... Tampoco es bueno estar muy cerca, porque a lo mejor nos detectan si tienen en vigías o algo por el estilo. Sí. Pues descansáis, que no es poco. Vamos a tirar a ver si algo os molesta esta noche. Pues mira, una patrullita os va a molestar esta noche. Vamos a ver de qué tipo. En plan, necesitabais... Pobres draconianos que mandar, ¿no? Sí. Aún no sabemos si habrá draconianos. Dependerá de la tirada. ¿Quién quiere hacer la tirada de...? Puedo tirarlo yo, si preferís. Pero se ha tirado un dado de cuatro. Una de las tiradas no incluye draconianos. Venga, lo doy. ¿Hay draconianos? Hay draconianos. Bien. El cuatro era la tirada mala en plan, porque no hay draconianos y es un encuentro duro. Bastante duro. Quizás mortal. Para algunos. Bueno, sigilo no hay por ningún lado, porque veis, no normales. Y estabais acampados. Vale. Bueno, os voy a mandar al mapa de rigor. Recordemos que estaba el agua subida. Así que, dame un momentito, que inundo esto. Poneros la parte superior, antes de que inunde el cañón. Si, dame un segundito. Pero ya estamos en la parte superior. No todos, no todos estabais. Podéis elegir cualquier parte del mapa para colocaros, realmente. Lado izquierdo, lado superior. El mago se lo tomó como muy, muy a lo superior. Sí. Que no está mal, pero oye. Pero vamos a optar entonces por una zona en plan un poco más terrestre. Después, no sabéis por qué lado van a aparecer. ¿No? Hombre, esperemos que por el nuestro, porque si no va a ser un combate de besugos. Sí. Mirándolos y tirándolos. Si estos nadan. Pero el problema de nadar es, básicamente, que te arriesgas a que te aseten sin poder defenderte de ninguna manera. Vamos a ver, y de aquí, estos serán, vale, 80 de estos. ¿Cómo pichando de algo? No le hagas caso. Epa. Bueno, por si no los hayáis visto. Dudo que haya 80 casillas disponibles. Que no sé, no recuerdo si os había puesto la fotito de estos. Sí, bueno, no los habías puesto, pero ahora sí. ¿Esos eran los que explotaban o no los de ácido? Los que se petrificaban. Esos, los que petrificaban, perdón. Es que hay tanto en tenerlo que elegir, explosiones, ácido, petrificación. ¿Habíamos llegado a la explosión? ¿Qué? ¿Habíamos llegado a la explosión? Sí. Pues creo que sí, que algunos se habían explotado. Sí. En plan, se había explotado uno en una batalla. Aunque solo había hecho eso, aparecer y explotar. Y no hemos visto mucho más. Es decir, no era como los que nos encontramos habitualmente de tropa básica, que no hay más que matarlos. Afortunadamente, porque estos son duros, duros, duros. Ya, por eso digo, que no son una cosa que ya hemos visto muy a menudo, ni en números muy grandes. La verdad es que este encuentro vamos a intentar hacerlo rapidito, porque no son una gran amenaza para vosotros. Hay que dejar... ¿Cuántos quieren vivos? Hay un límite a los que os van a dar por restos vivos, así que... Vosotros mismos. Y soldados. ¿Dónde estáis? Pues más o menos así. Pues más o menos así. Bueno. ¿Gasters? No, los rituales no gastan. Déjame comprobar, pero... No, no necesitas memorizarlos, pero ahora me pones en la duda. ¡No! ¿Qué? ¿Crees que el primero no? ¿O era solo que la mitad? ¿Qué? ¿Que creía que el primero no gastaba? ¿O eso solo era en plan de que era la mitad de tiempo? Déjame comprobar, pero... A ver, ritual casting. Puedes lanzar un sintoma como ritual, si tienes el tal ritual lo tienes en tu spellbox, no necesitas tenerlo preparado. Y ritual casting, 5 retools, ritual casting, 5 editios. Ritual casting permite lanzar el hechizo como rituales, lo que incrementa el tema de 110 minutos, pero no consume un spell slot. Básicamente el ritual casting es gratis. Es exactamente gratis, consume un montón de tiempo, que es el defecto que tiene. Básicamente es el sistema del juego para permitir sacar magia fuera de combate y justificar que sea equivalente a la magia del combate. Sí, a ver, o sea, permite hacer cosas... Permite a la party recuperar si tiene algún hechizo que pueda utilizar como ritual, o identificar cosas, o abrir o cerrar puertas y detectar trampas y cosas así. Y que eso cause que el grupo pierda poder para el siguiente encuentro. Magos, bardos, druidas, clérigos, certificeros son las clases que pueden hacer rituales. Otras clases pueden hacerlo si consiguen la dote del ritual caster. Que sí, en plan puedes lanzar como ritual los hechizos de paradín si tienes esa dote. Y los hechizos en cuestión tiene el tag de ritual. Técnica, técnica, técnicamente, incluso un bardo debería de poder... Es que el bardo puede, porque estaba en la lista que... Un bárbaro, un bárbaro. Ah, el bardo con el ladote del ritro caster también puede. Y tiene las características adecuadas si conoce el hechizo. Sí, sí, de hecho es que el ritro caster ya te da rituales. Y creo que incluso te permite aprender más. Lo que pasa es que lo he dicho. El que no gaste hechizo y que no lo tengas que tener memorizado es una compensación al hecho de que tarda mucho tiempo y que es útil solamente para solventar problemas del grupo. No para hacer nada con ellos. Pero bueno, en todo caso, tenéis que pillarlos con vida y eso no va a ser tan fácil. No. A no ser que consigamos petrificarlos. Tirad iniciativa y veamos lo que pasa. Curiosamente, los clérigos son los que mejores hechizos para retener tenían. Sí. ¿Pero no era que solo funcionaba con humanoides el que tenía? Hay múltiples hechizos distintos. Si a niveles más altos tienen para retener... Contra monstruos y cosas así. Si tirábamos a alguien a ver con el Pounce, eso era como que se caía en el suelo, ¿no? Sí, es derribarlo. Supongo que contaría ahí. Lo que pasa es que nada impide que se levante después. El objetivo son tres... Os van a dar el máximo de recompensas por tres de cada uno. De cada tipo. Así que ya sabéis cuantos necesitáis capturar con vida. Gracias. Que conste que lo he dicho. La otra opción es golpearles con el lado blandito de las armas. Mientras intentan arrancaros los higadillos a mordiscos. Claro, claro. Yo no tengo ese tipo de lados. Le das con la empuñadura del arma. Básicamente se considera hacer daño no letal. Con intención de dejarlos sin presión. Bueno, pero vamos a ver. Para educar a la gente acerca de qué cosas lo deben hacer, necesitas ejemplos, ¿no? Pues lo dicho. El resto de draconianos cuando vean que uno de sus compañeros desaparece en mitad de la nave. Va a ser ritual. Eso pasará en diez minutos. No creo que lo lleguen a ver. Pero bueno, aún así son un buen puñado. Sí, sí. A ver. Por ahora concentrémonos en darles de cañita a los humanos. Eres la primera. Que esos... ¿Eh? Que Cohet es la primera. Sí. Lo digo con los humanos. Que con eso no tenemos que contenernos. Qué triste. Bueno, no hay humanos en vuestro grupo, así que... Ya, ya, ya. ¿A qué se lo tiras, por cierto? Al humano más cercano. Al humano más cercano. Al humano más cercano. Vamos a suponer este. Sí. Pues veintio... Veintiséis de daño. Pobre hombre. Sí, sí. Sí, sí. En plan... El primero que se acerca, en plan... Ya lo... Eh... Cohet se concentra, lanza un rayo, aparte a nivel superior. Nada. Nada, nada. Sin contenerse. Lo dije claramente. Sí. Y... No me los imagino girando un recodo. Sí, os digo que he oído algo por aquí. Y... Vale. Torno de los soldados. Eh... Que... Uno, dos, tres... ¿De los soldados o del paladín? No, no, no. ¿Quién tiene más iniciativa? Eh... Están empatados. Eh... Así que... Están ellos por encima, así que... Prefiero que vayan ellos. Vale. Pues dejar que vayan. Sí, sí. Estaba comprobando un momentito. Déjame mirar la regla, porque... Hay uno que quizás... No. 35 pies. Así que... Usarán su opción de distancia. Por aquí, más o menos. Que es arrojar las jabalinas. Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Y... Ya tenemos... Eh... En plan... Un gran face. O sea, un gran montón de ellas. No les importa... Acumular más. Ah. Mm-hmm. Un dragón hermoso. Vamos a ver. Jabalinas. Jabalinas. Eh... A distancia. Eh... Y solo las va a lanzar sobre los que estáis... Los tres que estáis adelante, porque no llegan... De hecho, uno la lanza de desventaja. Al paladín. Voy a empezar con el del paladín. Dos jabalinas a desventaja. Sí. ¿Falla? Y falla. Y falla. Vale. Y ahora tengo dos para cada... Cada uno. O sea, dos para... Dos para Sanafia, que son cuatro jabalinazos. Ah... Cuatro para Jackinson. Y cuatro para Krisen. Vamos. Sanafia. Catorce. Once. Tres. Tres. Veintidós. Veintidós creo que da, ¿verdad? Sí. Y otro veintidós. Que son... Seis y siete daño... Temibles... Trece puntos de daño. Dos jabalinas te rozan. Jackinson. ¿Cuánto tenían que sacar para darte? Veinte. Fallan todas. Y para Krisen... El veintitrés creo que da, ¿verdad? Sí, veintitrés da. Y dieciséis falla, a ver si no me equivoco. Falla, falla. Pues once de daño... Son once de daño. ...que aún no estás en furia. Ya. Ya me lo cambiaría yo. Jackinson, tu turno. Dos, tres. Contraste. Uso... Precisa Strike. Adelante. Veintiuno le das. Tiene que activar un dado de ocho, ¿no? Un de ocho adicional, sí. ¿Quieres hacer smite a mayores? No. Otro ataque... Sin preciso strike esta vez. Hay mucha gente... Hay muchas cosas que se está queriendo dar un repartista. Y falla. Un pillón fue para avisar. Ha sido muy mala suerte. He sacado un dos en el dado. No. Vale. Bueno, turno de los draconianos. Que son ligeramente más rápidos. Así que... Uno, dos, tres, cuatro... Cinco, seis... Mira, a Jackinson le llegan. Uno, pero le llegan. Eh... No, no. Ahora que lo pienso... Como corre. No pueden atacar porque hacen doble movimiento, pero... Y Jackinson te llega uno. ¿Eh? Voy tirando su... Failing. Eh... Mientras Caleb prepara el hechizo que va a... Tirar. No. Falla y falla. Caleb, tu turno. Si muere este, se lleva a unos cuatro. Me parece bien. Eh... ¿A quién? Un momentito, porque esto lo podemos solucionar fácilmente. Deja un momentito porque te voy a añadir el token de bola de fuego. No. Necesitaríamos tres, ¿no? No. 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 vamos a ver ¿qué radio era de bola de fuego? 20 pies 20 pies, ¿no? así que eso son 4x4 casillas bueno, más o menos no sé, son exactamente 4x4 tiene una forma redonda pero vamos de base son 4 vamos a ver si quieres un ejemplo, lo mejor que puedes hacer es arrastrar al paladín no, pero el paladín tiene radio de 10 pies solo, no de 20 de 10 pies en plan, centrado en él y son 20 casillas de lado o sea diámetro de 20 eso mismo la bola de fuego es diámetro de 20 o radio de 20 ahora me entra la duda vamos a ver forma círculo que ahí que tenemos una opción para medidas ajustar al centro centro transmitir otros o sea que es el norte o sea, si es radio 20 pues tira a todo el mundo mira a todos incluido el paladín incluido el paladín ¿y a quién son incluidos? sí un poquito más para abajo se ve bien así la medida porque lo he dicho tú tienes acceso al botón de medida si no me equivoco también o no sí, sí a darle a la regla selecciona en forma círculo a ajustar al centro todo el mundo haciendo bolas de fuego ahora para eso están yo ya he brillado antes de esto antes de que se hiciera de moda así que decida dónde poner la bola de fuego la mejor opción es pillando al paladín pillas a casi todos pero no quiere pillar a todos quiere pillar a la mayoría hay cuatro que tienen que sobrevivir bueno, no seamos justos los quiere matar a todos a ver aquí pillas a todos menos a dos que están junto a Krisen y a Senafia vale, eso sería un ejemplo y puedes técnicamente moverla un pelín más para abajo para no pillar al paladín aquí podréis pillarlo a todos y no al paladín ¿te parece bien aquí? lo dejamos así ve tirando el daño para ver si tengo que tirar salvaciones o no bueno, pues sí voy a tener que tirar salvaciones porque no vas a matar a nadie uff, sí qué bajito muchos unos doces y treces doces y treces, sí solo un cinco como un dado más alto bueno, mejor con el único dado más alto mejor contra estas cosas que contra algo que más duro bueno pues voy tirando primero por los estos por los draconianos y es destreza quince falla uno la pasa 20 falla la pasa este falla este la pasa falla y el último draconiano bueno míralo por el lado bueno ahora tenéis más opciones para capturar y la falla vale este muere le quedaban 10 de vida no hace falta tirar voy a retirar los que se mueren dicen que te falta exactamente uno de vida que no le quedan 10 y como oh vale eso es un 91 sí que perdón no no que leí el 91 como 81 no he entendido estaba preguntando que por qué a chrisen le falta exactamente una vida de vale 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 no no a chrisen vale vale chrisen chrisen vale en principio perdí 10 bueno 11 para ser exactos salvaciones de los dragon armes al 10 falla falla aunque yo me veo a mi mismo entero pero bueno es otra cosa aparte uno la pasa vale tres la pasan tres la fallan tal vale pues morgana su turno vale pues quería utilizar la bonus action me parece bien para atacar con la espada danzarina si activas la espada si pues pues ataca eso es una bonus action luego tienes todos tus ataques normales vale es los stats de long sword long sword si si es un ataque normal con la espada la única cosa es que solo es un ataque pero es que solo es de una mano me imagino porque claro no hay manos ahí déjame comprobarlo porque ahora me entra la duda dancing long sword vamos a ver tú no usas escudo ¿verdad? no vale porque a lo mejor sí que se puede usar vamos a ver a ver es que técnicamente es a distancia es una buena pregunta no porque vamos a ver bueno cierra la puerta entonces vamos a ver nunca se me había ocurrido pensar si el hecho de usar la espada danzarina con dos manos era posible vamos a poder atacar mientras flota la espada ataca otra vez vuelo a tu mano profeciencia con el long sword añade tu profeciencia bueno estrategia de ataque para cualquier ataque que hagas con ella y voy a dejarme comprobar en plan tu handez la pregunta es ¿tú normalmente peleas con una mano o con dos? sí voy a pelear cuerpo a cuerpo con dos vale bueno voy moviendo mortal no es siempre un D8 porque para usar versátil tienes que usarla específicamente con dos manos específicamente con dos manos sí o con una para hacer el daño de versátil que sería un D10 sería usarla con dos manos y como no estás usando ninguna mano en ese caso no puedes activar ese efecto ya veo vale pues aquí va al de por aquí creo que llegaba sí qué poquito daño sí pues ¿a qué se lo tirabas? ¿a este? sí aquí vale está menos de 30 pies ¿verdad? sí pues le haces dos de daño pero todavía te queda tu turno normal ¿te lo disparo con el aco? mhm fallo sí sí la verdad es que sí te queda tu segundo ataque y también falla no ha habido suerte grise en tu turno vale el que tengo le pego el que tengo delante bueno entro en furia primero en plan debería haberlo dicho antes y le pego el que tengo delante ¿vale? mhm un fallo y mi segundo ataque ¿falto también? sí sí no no estáis muy finos pregunta técnicamente puedo moverme aunque sí o sea y si no salgo del área de oportunidad no no recibo ataque bueno el área de amenaza no recibo ataque ¿no? eso mismo puedes rodearle tal ahí y ponerte ahí cohet tu turno no es vuestro día de suerte la verdad bueno en plan un turno sale mal el siguiente sale bien turno de los soldados si pasa por un cerca mía recuerda que tengo derecho a ataque de oportunidad y esas cosas sí pero no estoy viendo y pueden rodearte afortunadamente ya aún así tienen que pasar por entre los suyos que pueden afortunadamente para ellos bueno pues tal como queda esto Jacky Sontekamo es uno Chris en tres Sanofia dos podría ser movido probablemente a Morgana para que tapara los huecos pero bueno Jacky Sont lo que pasa es que mover a Morgana hubiera resultado hubiera necesitado un ataque oportunista perdón un ataque a bonus actio no 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 ah vale la bonus actio la necesita para que ataque pero puede que mueva por su cuenta 21 te da ¿verdad? sí no se le da sí vale Chris en no estaba sin furia ¿verdad? estaba furia estaba ah estaba sin furia vale sí 17 falla falla y el último pero no por lo menos importante 21 son 6 de daño ya ha partido la mitad y por último Sanofia 18 tienes 16 que poquita sea es 16 y falla pues te han dado 3 7 y 8 15 y 5 20 de daño necesitan una bola de fuego ahí ya no no necesitamos bola de fuego porque entonces nos quemamos nosotros bueno nos necrotizamos pero puede estratégicamente lanzar una tormenta de bolas de nieve a mí no me importa que la tire encima mía si hace falta y con el poquito daño que hace a lo mejor no mata a nadie Jackinson tu turno le estás le estás llamando a que la haga necrótica y con daño ampliado para hacerte los 74 ¿no? a ver la idea es simple y llanamente que no mata a los bichos para que podamos dejarlos inconscientes no hablaba del daño que me puede hacer a mí y aún así no creo que pudiera hacer 74 gastando todos sus spells bueno uso Precise Strike me enfrento a este de aquí okidoki crítico lo matas hazme hazme todo el mundo bueno todo el mundo no Chris en Jackinson y sí tira de salvación ¿y quién más? sí claro y todos los de alrededor sí todos los de alrededor sí de constitución déjame abrir un momentito la hoja creo que la constitución epa abrir hoja de personaje vamos a ver es día 3 constitución 11 la paso la pasaba sin tirar no sé por qué lo tiro a ver yo no la paso no Jackinson no la pasa estás restrained eso que 3 3 más 4 7 vaya así todo tirado y tú ya lo has pasado sin tirar sí ya lo has pasado sin tirar pero tú igualmente no él no puedo sacar un 0 en un de 20 puede sacar un 0 con la suerte que hemos tenido hasta ahora así misteriosamente fallarán las matemáticas tiro por el laconiano que estaba abajo desolación de constitución también está restrained y tiro por los dos soldados el personaje uno la falla y otro la pasa así que este y este están restrained bueno después de Jackinson porque acabas de perder el resto del turno me temo vale raconianos tiro por este para ver si se va a petrificar o no mira si se petrifica ya lo tenéis fácil para capturarlo no se va a petrificar se quita la petrificación pero no puede atacar este turno y el resto bueno voy a quitar el laconiano aquí que molesta recuerda que está ahí y no puede colocarse nadie porque está petrificado no 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 se puede colocar la gente ahí lo que pasa es que este es uno difícil ah vale en plan y la estatua luego se deshace creo que solo duraba un minuto si tranquilo no pasa nada pues hay un pequeño conflicto de tráfico bueno este puede colocarse por aquí así que son dos draconianos van a apuñalar a Jackinson que ha petrificado un draconiano en mala posición quiero comprobar una cosa Jackinson atacan con ventaja 20 creo que daba ¿no? 20 sí 22 y 13 pues son 13 de daño dos para ostras espera espera alto dime dime sigue con eso mientras voy a comprar una cosa porque acabo de leer una cosa que no sabía bueno Krisen falla falla 18 fallaba sí falla es 19 para darme vale y último pero no por llamar es importante Sanafia un crítico 9 daño ah bueno no es un crítico tan impresionante como los que hacéis vosotros o bichos más grandes o sus compañeros sí y después de los draconianos Caleb vale espera quiero hacerte una pregunta pregunta pues este de aquí a quien atacó quien este el que está sustituyendo al que estaba vale había una parte de la doc que no había leído la parte final cuando una criatura cinco pies de ti me hace un ataque contra otra criatura que no seas contra otro objetivo que no seas tú puedes usar tu relación para hacer un ataque de melee contra esa criatura está pegando a jackinson está cinco pies de mí tengo derecho a darle pues sí pues sí ahora te doy la mala noticia ¿qué? y ese objetivo no tiene también este peat ¿lo qué? que no tenga la dote de guarda de centinela sí ah espera ah vale sí mientras no tenga la dote pero no creo que la tenga no se refiere a que jackinson tenga la dote tú no tienes la dote ¿no? sí que tengo la dote ahí tienes la dote tenemos los dos la dote no sabía que la tenías tú también perdona nada para defender era lo mejor sí 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 pero es una cosa pensé que no que no la tenías no me hagas caso básicamente es una de estas cosas en plan que se lo pusieron para que no se abusara para hacer ataques a ver me parece a ver estoy de acuerdo con eso pero el problema desde mi punto de vista es que lo veo una cosa tan rara por el hecho de tampoco suele haber tantos guerreros en una party en plan bueno estás sacrificando la reacción da igual simplemente no había visto eso y no sabía que tú la tenías nada nada sirve para proteger a sanafia por ejemplo sí ya lo sé pero no yo tampoco me había fijado la habilidad no me había fijado no bueno Kalefi va a tirar un knife no sé qué radio tiene no sé yo lo que había dicho antes cuando no estabas Dani es que a lo mejor una tormenta de nieve vale voy a suponer que te refieres pasa este es un buen objetivo yo diría que es un pésimo objetivo por porque con este le pilla pilla uno más ya pero me pilla a mí no ya está cinco pies de no en plan si lo tira en el centro es una en forma de cruz a los diagonales no les da pues es un poco ridículo porque técnicamente estás a la misma distancia sí sí no no lo tiras a un objetivo en plan y cinco pies del objetivo suele ser en plan en forma de cruz no nos lo afectan a las diagonales pero bueno en plan tampoco que vas a matar a Sanafia ¿verdad? ¿verdad? Al final quedábamos si esquinas o no esquinas Os dejo elegir, en la total no tengo mucho problema en ello Sería una salvación de dificultad 15 para esquivarlo y tú eres bastante hábil en destreza Sabes que acabas de sentenciarlo, ¿no? Si no, pues me muero No, no te mata porque solo hace 13 daños de frío Ah, solo es frío Perdón 13, no, son 15 daños de frío Y salvación para ignorar, no mitad de daño Curiosamente, como tiene tirada de ataque de por medio El crítico también aumenta el daño de área Entonces, a los 9, ¿aceptamos a Shanafia como objetivo? Vale, te digo la respuesta, ¿vale? En principio, el hechizo no tiene área de efecto Es a todas las criaturas a 5 pies Y por lo tanto, eso afecta también a Shanafia Vale Y en caso de que dijera 5 pies de radio No es una cruz Es un cuadrado Centrado en la casilla En el cono Perdón, en la esquina En cruz, vale En cruz lo haces en el centro Y en cuadrado, si el pie ya es una esquina Sí Ah, sí No, no, está bien Ya te tiro la del nivel superior ¿Qué ha lanzado al 3? ¿Qué ha lanzado al 3? O al... No, ha sido un nivel superior Sí, sí, vale Es que también se multiplicó por crítico Pues Shanafia, tiras a la albación de destreza Dificultad 15 No Aquí hemos de decirte en plan Que sabíamos que iba a pasar eso Ya te dije que lo habías gafado Cuando mencionaste que tenía la tirada fácil Porque tiene destreza Sí Dios mío, el van 6 de destreza Para que me salga un 4 Ya En plan, recordemos en plan Tira una bola de fuego En plan, soy monje Si el pasarela tiene salvación Y reduciré el daño a cero Es una pena que no estás cerca De Laura Violeta Para tener el bono de más 4 Y que fallaría igualmente Sí, porque es difícil Porque es 15 Bueno Bueno, este muere No, no, bueno, no Tiene que salvar A lo mejor se salva Tiro por el del centro Porque el del centro Es el que no se importa Destreza, dificultad 15 Falla Muere Esto significa que Sanafia Tira constitución Dificultad 11 Vale, no está restrainet Eso es bueno para ti Pero tengo que tirar muchas Eh, vamos a ver Voy a tirar Primero por Pues que son 13 16 de daño De frío Bueno, son 16 de daño de frío No No 15 Si el resto son daño de frío Es que hay Es que muchos van a morir Si fallan A ver Empiezo con los que pueden morir El que está más herido Falla Se muere El siguiente menos herido Falla Se muere El último dragoneano Que está entero Falla No se muere Pero Se chupa 16 de daño Muerto Muerto No nos voy a poner ya las cruces Me los llevo para atrás Y ahora los soldaditos Que sepáis Que estoy jugando Con la inteligencia De 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 los tipos Y los más inteligentes Luego En plan Si que se van a A evitar Este tipo de situaciones Pero ¿A qué te refieres? A lo de Juntarse tantos En un mismo área O pegarse a su compañero Que los puede petrificar Si se muere Un poco de todo En plan Basicamente Estos tienen indigencia 8 y 10 Si Si Era destreza No Vale El de arriba La pasa Así que no recibe daño El otro Que está con Sanafia La pasa No recibe daño El de arriba El de arriba De Krisen La pasa No recibe daño El de abajo También la pasa No recibe daño Los soldados Han aguantado Como todos Ajá Es que no contabas Con que éramos De regiones frías Venimos Del lejano sur El polo Sanafia Sanafia Tu turno Pues Espadita El que me tengo El Delante Con Bueno Bueno ¿Cuál estamos herido? De los humanos Humanos Digamos este Por ejemplo Estaba bastante herido Pin Pin a todos Pin de enfoque Este Pues a ese Adelante Adelante Le das Y lo mata Ya para atrás Y aún quedan Tus ataques Normales Yo personalmente Habría usado La espada Contra los que tienes Pegadas a ti Antes de que te maten Pero bueno Si Pero Quería Reducir números Porque Si los mato Para que Venga el siguiente Y ya No Pero el resto Ya están Enganchados Oh Ok Claro Este Este Cuenta Claro Bueno Es cierto Es cierto Tengo que tirar La constitución El de arriba Solo una A ver Tiro la constitución Del de arriba La pasa como un campeón El otro El de abajo De Sanafia La pasa como un campeón Y la segunda La pasa como un campeón Había que intentarlo Y el que está Con Krisen Está petrificándose ¿Cuál es el que está Petrificándose? El que tienes A tu izquierda Le he puesto Un simbolito No sé si se ve Sí Lo veo Lo veo Bueno En todo caso Sanafia aún Tienes tus ataques Tus acciones normales Y demás Sí Tiré uno aquí Ah Tienes un ataque ¿A qué se lo tirabas? Perdona ¿Cuál estaba más tocado? Están los dos Más o menos igual Vale Pues este mismo ¿Cuál es este mismo? Pinguéamelo El de abajo Vale El de abajo Pues le das Yo uso favorite foe Porfa ¿Y? ¿Usas favorez foe? Sí Y lo matas Por favorez foe Si no No lo matabas Tiene daños justitos ¿Y tu segundo ataque Contra el otro? Sí Y falla Cris en tu turno Vale Empiezo Atacando a este de aquí ¿Vale? Vale El de arriba Y voy a usar La maniobra para empujarlo Vale 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 Vamos a ver 19 11 de daño Más un de 8 Que tiro ahora Vale Lo matas ¿Y dónde los he empujado? Ah bueno Ya no tiro el de 8 Y lo muevo 5 pies para arriba Aquí Vale Sí Para que afecte a los otros Pero no a mí Sí Tiro por el soldado de Sanafia En la pasa Bueno Era un intento No había que intentarlo Sí Y ahora el draconiano Y ahora el draconiano Por cierto Ya se los quedan 3 draconianos con vida Sí Y el draconiano la pasa La pasa La pasa Sí No hay duda Pues Y me queda mi segundo ataque Sí Vale Hago el segundo ataque Con el hacha de plano Para intentar dejarlo inconsciente Entonces tiras con desventaja Creo Sí Eh ¿Y contra quién? Contra el que está Al lado de Jackinson Contra ese Pero 16 fallo ¿no? No no 16 le da Los lances draconianos Son blanditos Y Sí pero no estaba seguro De que sea tenían Y lo dejas inconsciente Pero son Ah vale Iba a decir Son 9 de daño solo Vale Pues eso Le quedaban 2 de vida Ah Tenemos 1 por 16 Sí Eh Os lo pongo de vuestro lado aquí Inconsciente ¿vale? Vale Vale Coet Tu turno Vale Me voy a mover Aquí Sí Y Ascenancia Estos son 15 Más ¿Cuánto curabas adicional? 4 porque está Al nivel 2 Vale O sea 19 de le curas Vale ¿Quieres hacer ¿Quieres hacer Alguna bonus action más? Si no Turno de los soldados Tiro porque se está petrificando Al lado de Crisen Se petrifica Así que le vamos a correr Un estúpido velo Sobre lo que le va a pasar Al pobre ¿Verdad? Sí Y bueno Un soldado Para cada uno Jackinson ¿Ya no estaba Rastrainet? No Tengo que tirar No tienes que tirar En tu turno No llegó su turno Entonces ataca Con ventaja 18 Y 8 Eso falla ¿Verdad? Sí Vale Crisen Me da Me da Y también te da Sí Son 6 Y 4 10 de daño Y por último Sanapia Que necesita mejor A su ciudad De alguna manera Le fallan Jackinson Es tu momento Para salvar Ah Hostia Era Constitución Constitución Dificultad 11 Jackinson Jackinson Se petrifica Ahora solo la magia Lo puede salvar Voy a esperar un minuto No Ya estoy acostumbrado A petrificarlo Así que Bueno Draconianos Van a por Crisen Aunque este Este se va No es moverlos ¿Qué? Ah bueno Va Nada Y me hace Que ya estaban Los dos En vez de Conmigo Así que Sí, sí Me siguen pegándose Contigo Plasiblemente Estaba Moviéndose Un poco Sí, tranquilo Para dejar sitio Para el soldado Sí Y lo he dicho Intentar apuñalarte Con sus espadas Cortas Dos 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 Me dan Los dos primeros Dos y tres Dos y tres de daño En total Tres de daño Tres de daño Y No hay más Draconianos Kalef Tu turno Vale Si falla la salvación Muere Curiosamente es triste Pero vas a hacerle Menos daño Por Por usar los dos de doce Sabiduría es Bueno La tienen débil Se muere Morgana Sanafia Voy Bueno pues Por los Acción El de enfrente Si Falla No Venga a ver si Morgana Me ayuda Morgana pegaba Bastante duro Así que Oh cierto Sí pero Fallaba más Era ¿Qué? Pues no sabría decirte Déjame ver su hoja de personaje Eran cuatro en línea recta Supongamos que lo ha hecho En total A ver Tiene más siete para golpear Y hace un de ocho Más cinco daño Adelante Tira por el que sea Vale Dieciséis Falla por uno Y tu ataque Porque recordemos que Podría sacrificar Solo un ataque Para Quince también falla Bueno perdón Trece Porque no No se cuenta el más dos Que es solo para ataques Con arco Cris En tu turno Me muevo cinco pies Ahí Ajá Y le pego al soldado Adelante Con el soldado No tengo O sea Le pego de lleno No hago Sí Daño no de tal Ya me lo imaginaba Y fallas Segundo ataque Y mi segundo ataque Lo matas Ya solo queda un soldado Y dos draconianos Koech Tu turno Tenía más Miedo De que le pegaran Al paladín Y lo rompieran No Estos no Bueno Nunca se sabe Mi personaje No tiene idea De si lo harían o no Lo malo Que el paladín No ha podido ponerse En posición De petrificación Así que siempre Queda el riesgo De que caiga Y se rompa Ya Gran escena Entragones y mazmorras La de la petrificación Koech Tu turno Vale A ver qué ha pasado Jakkinson se ha petrificado Serafia está bastante malherida Chris Es que ahí abajo No veo nada ¿Qué? Perdón Que desde donde estaba No veía nada Vale Es que probablemente Ah, te hacía sombra Ya ¿Gaidin volta? Al que está A la derecha De Sanofi Al soldado Vale Sí Lo destrozas Bueno Pobre hombre Son 18 daños Radiante Y ya estaban Muy tocados De la bola de fuego De rayito De Los de hielo Bueno Después de Koech Los soldados Están muertos Todos Jakkinson Está petrificado Draconianos Que van a por Chris De una manera estúpida Si fuera yo Paráticos Sí, sí No, no A ver Es Lo que tienen En plan He aprendido De que tengo que usar Las estrategias Que marcan Que usarían tal Porque si no Se vuelve el juego Demasiado difícil Tres de daño Sí Tres de daño Kalef Tu turno Solo quedan Dos draconianos Y los que haréis Con vida Creo Siempre te queda La opción De ir a pegarle Con desventaja Y intentando Hacer daño No letal Con algún arma Causarles miedo Vale Que vamos a usar Nivel 1 A nivel 2 Okidoki Déjame ver Un momentito Frighteness Que hace La condición De Frighteness Tiene desventaja En el chequeo De habilidades Y tiras de ataque Mientras la Fuente de su miedo Está en la línea De visión Y no se puede Acercar a la fuente De su miedo Vale Esto es Sabiduría Dificultad 15 A ver El de arriba Te tiene miedo Pero el de abajo No Básicamente Tiene desventaja En tiradas Sanafia Tu turno Con la espada Esta le puedo Hacer daño No letal Me temo Que no O sea La espada No Pelea sola Y Como pelea sola Me imagino Que no No tiene constancia Para hacer daño No letal Vale Y supongo Que con el arco Tampoco Con el arco También es difícil Bueno Pues Morgan A ver Si Morgana Puede hacer daño No letal Puede Puede Tiene que hacer la tirada Con desventaja Igualmente Desventaja Si hace daño No letal Requiere un ataque De melee Y si no es un arma Especial Para hacer daño No letal Se hace con desventaja Pues nada Voy yo Voy yo mejor Adelante Fallas Por cierto Acordaros De que Cosas que os den Ventaja Cancelan La desventaja Cosas que os den Desventaja Si No tienes Tu segundo ataque No No ha habido Suerte Crisen Vale Le pego Al que está Con Sarafia Relentless O algo por estilo O matar Bueno si Voy a usar el Relentless Total Para cancelarlo Pero bueno Y voy a Utilizarlo A dos manos Para Asegurarme De que hago Suficiente daño Letal No letal No letal No letal Relentless Al final Entonces Si si Ya había dicho Relentless A dos manos Queda Inconsciente Y al Abajo Lo mismo Y al Abajo Lo mismo También le das Y son 14 No Si También queda Inconsciente Que es un detalle Que Comprobé Antes Que tengo Que tengo Que declarar Relentless Antes De Antes Del primer Ataque No puedo Hacer un Ataque Normal Y luego Hacer Segundo Con Relentless Si no Eso ya Lo sabía Si bueno Pero por si acaso Lo menciono Y que hay que declararlo Antes de hacer Las giradas También Si no Eso siempre Pero la cuestión Es que podía Darse el caso De que alguien Quisiera hacer Un ataque Normal Con el primero Pero no No puedes En todo caso Habéis capturado A Tres draconianos Dejándolos Inconscientes Vamos a Corrar un estúpido Velo Sobre lo que Le va a pasar Al soldado Cuando se Desvetrifique Si vais a Dejar que Se desvetrifique Yo casi Que lo mandaba También Bueno No Porque Uff No lo sé No sé Que es lo correcto Que hacer aquí Pero dejarlo Nos arriesgamos A que Alerte Al 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 campamento Al campamento Que estamos aquí Podríamos dejarlo Atado Y amordazado Pero sería el equivalente A dejarlo A morir Porque nadie más Va a encontrarlo Lo empujas Al río Que Eso se me había ocurrido A mí también Que se despierte Si se despierta Bajo el agua Le tendremos Le ponemos Algún peso O Es una piedra Ahora mismo Ah vale Y lleva Una armadura De metal Si no me equivoco Si no me olvidaba Ergo Su destino Es morir Ahogado Horriblemente Empujémoslo Tras un breve debate Filosófico Del bárbaro Deberíamos Tal Mientras Tus compañeros Le arrojan La estatua Al río La luna Y Oh Kaleb Se prepara Para hacer El ritual Haciendo un bonito Círculo Círculo Mágico Con sangre Que Podrás utilizar Para vosotros También El que habéis Puesto En el centro Me imagino Al draconiano Atado Cual morcilla Bueno Espera Tardan en Despertarse Si no me equivoco Déjame Cuanto se tarda En recuperarse No sé Si curaba Un minuto Un punto de vida Cada diez minutos Pero en cualquier caso En plan Si se despiertan Lo hacen Amordazados Para evitar Que se Muerdan La lengua Atados De manos Y pies Y Cual salchichones En plan Antes de No vaya a ser Que tengan La intención De hacer algo A ver Aquí La cosa Es En plan De que Cuando los manda Se manda Con lo que Lo esté Arrestraído También Si los habéis Atado Que alguien Se borre Una cuerda Si habéis Decido Usar Cadenas Y esposas Borrate Los juegos En todo caso Kalef Dibuja Un Círculo Mágico Chungo Magia De la más Negra 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 Con el que Mandas a los draconianos Al infierno Para que salgan Por otro lado Por otro círculo mágico Por otro lado Completamente Inconscientes Y probablemente Traumatizados Por el resto De sus Probablemente Cortas vidas Futuras De verdad Hacía falta Yo Hacerles pasar Literalmente El infierno No es más corto Que se queden En el plano Es el camino Más corto No sé exactamente Cómo funcionan Los planos En este caso Kalef Ahí puede Responder Como quiera En plan Desde el clásico Por supuesto Que es más barato Pero menos Es más rápido Pero menos divertido Y mandáis a los Tres draconianos Con lo que Hay tres objetos Mágicos Esperándoos La próxima vez Que vayáis Por el campamento He de deciros Que son Los objetos Cutres Lo siento Giraba ¿Qué? Que ya imaginaba Que no iban a ser Poderosos objetos Mágicos Sí Pero son Objetos Mágicos Y volvemos Entonces Supongo Que queréis Acercaros Al Fortín Y lo dejamos Ahí Parece bien Pues al día siguiente Esto ya era el encuentro Del día Os acercáis Al campamento Arcilla carroñera O arcilla de carroña Y os describo Un poco La situación Vamos a ver Cuando se acercáis Al campamento Más adelante El olor Del pescado Podrido Y la carne Quemada Os llegan Por el aire Un campamento Fortificado Se alza En lo alto De De unos acantilados Justo En el centro De un lago Lodoso El campamento Está rodeado Por inmensos Por inmensas Osamentas Con Muros De Madera Entre ellas Una empalizada De madera Rodea Un campamento Compuesto De tiendas Cabañas Y una torre De vigía Inclinada Docenas De soldados De arconianos Vigilan Alrededor Del campamento Básicamente Los muros Son De 15 pies De altura Hechos De madera Hay centinelas En la torre De vigilancia Y hay Patrullas Como queréis Acercaros Al campamento Eso Ya lo decidiréis Para la próxima partida Me imagino Os pongo En el mapa Para que veáis Los alrededores Del campamento No El interior Por desgracia Vamos a ver Lo veis Toda oscura Si no me equivoco ¿Verdad? Si Más que nada ¿Por qué No los has puesto Todavía? Ajá Ahora os pongo Vale Esto como Ya suponen Que vais 6 de noche Ahora os pongo Algo de iluminación Si Da Esa impresión Por el hecho De Que tiene Torre Y todo eso Aquí me falta Jackinson Un momentito Os pongo Luz Y ahora os muevo Un poquito Por los alrededores Del campamento Para que veáis El exterior No queda mucha falta En plan Lodo Y muro Agua y muro Lo que si puedes hacer Si tal Es hacernos un pin En el mapa En la situación En la localización De la torre Que técnicamente La tenemos que ver Por encima De la empalizada Si En el justo En el centro Del campamento Espera que Que pongo pin No se si os vale Porque Sale en medio Lo vi Se vio Se vio Por esta zona De aquí Más o menos Si Con guardias En lo alto De la torre Habrá que entrar En sigilo Si Y ya os digo Hay nuevos tipos De draconianos Que veis Haciendo Vigilancia Delante del puente A mi Me preocupa Más que nada Que haya De los que gritan De los que se transforman Y gritan Si Espera Porque eso Echaría por tierra Todo nuestro Todo nuestro sigilo Iba a decir Que eran nuevos Pero creo que estos Ya Si no no Es que estos Ya os habéis enfrentado En la forma normal Son de los que gritan Vale Si no Es que estaba pensando Que solo os habéis enfrentado A ellos En la forma Escondida No no La vimos De las dos maneras Es más Incluso Incluso el primero Se había Destransformado Para tomar la forma De Que le mató Si Pero no Pero creo que Habíamos visto Con forma de No No Al primero No llegasteis a ver la forma Pero lo vimos El siguiente Si El siguiente Si hubo uno Que Si que os apareció Con la forma tal Pues Cerramos por aquí Chao Chao